¿Qué es la planta de Fuenlabrada? El proyecto este del ERE que hizo Coca-Cola para el emboteador de Coca-Cola en la península ibérica, había dos partes, por así decirlo. Una parte era la parte voluntaria, porque no debemos de olvidar que lo que intentó la patronal es que, por todos los medios, que en la mesa de negociación del ERE los sindicatos firmasen el acuerdo con la patronal para despedir trabajadores y para cierre de plantas productivas. Pero nosotros desde Comisiones Obreras en Fuenlabrada, que es una de las plantas más afectadas porque está afectada por un cierre, porque nosotros dijimos desde un principio que no, y al final, junto a la presión de los trabajadores de la planta, que en todo momento dijeron que el puesto de trabajo no se vendía, se defendía, y así lo han demostrado hasta el día de hoy, por lo que no consiguió la patronal en la mesa de negociación, que es el cierre y los despidos. Luego lo que ha habido es un periodo de prueba de acogimiento voluntario a las medidas de recolocación, de prejubilación y de bajas incentivadas, pero en nuestro caso, en la planta de Fuenlabrada, se vio claramente que no se acogían los trabajadores. ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar que la planta de Fuenlabrada, al estar en el centro de la península ibérica, es la que más difícil se hace la recolocación. ¿Por qué? Porque la planta más cercana, que es la de Valencia, son 400 kilómetros. En las declaraciones que hizo el otro día, Marcos de Quinto, en Radio Nacional de España, hablaba de lo buena que era la medida de recolocación, pero ponía de ejemplo Alicante, la planta Alicante, que no debemos de olvidar que está al lado la de Valencia, hay unos 90 kilómetros que la separan. Y ponía ese ejemplo porque no quería decir que verdaderamente donde tiene el problema Coca-Cola y la Coca-Cola Iberian Partner para el tema del ERE que están proponiendo, es que la planta de Fuenlabrada, al estar tan alejada de cualquier otra planta de la península ibérica, el tema de la recolocación no lo es tal, porque sabemos que todos los trabajadores tienen hipotecas, tienen familias y una recolocación a 400 kilómetros, cuando además va a perder en torno a 20.000 euros el trabajador, pues claro, lo hace totalmente inviable. Y eso es de lo que no hablaba Marcos de Quinto cuando tuvo la entrevista con Radio Nacional de España el pasado día. Nosotros, en una reunión que tuvimos en la inspección de trabajo, porque nosotros pusimos dos demandas en la inspección de trabajo, una que era la del propio ERE, la impugnación del ERE, y otra era el tema del esquirolaje que se ha producido, que ha hecho Coca-Cola Iberian Partner, porque no hemos de olvidar, la planta de Fuenlabrada está cerrada, sin embargo, podemos encontrar que en los bares de la Comunidad de Madrid, tanto de Madrid como de las cercanías, pues siguen teniendo productos de Coca-Cola. Se ha producido, y lo ha reconocido la inspección de trabajo, que ha habido un esquirolaje empresarial. Pues en una reunión entre las que hubo en la inspección de trabajo con la patronal, pues ahí llegó a reconocer la empresa que había habido una bajada de ventas en en torno al 53% de la venta. ¿Por qué? Porque a lo largo de que se está desarrollando el conflicto nos estamos dando cuenta que lo que son los ciudadanos y lo que son los consumidores, pues nos están apoyando bastante, porque no tiene sentido ninguno que una empresa con 920 millones de beneficios tenga la poca vergüenza de hacer un ere y despedir a más de 3.000 personas, a menos de 2.000 trabajadores. Principalmente difundir nuestro conflicto a la ciudadanía, al consumidor, y además solidarizarnos con los compañeros de Panrico, que llevan también ya nueve meses en huelga con su conflicto, y también pues alimentar las cajas de resistencia, porque no hemos de olvidar que todo lo que son las actividades también necesitan un apoyo económico para poder llevarlas a cabo. Hace unos días estuvimos en Lisboa, y claro, irse a Lisboa no es gratuito. Hacer los pasquines para entregárselos a los ciudadanos tampoco son gratuitos. Es por una parte concienciar y por otro lado buscar financiación para seguir la lucha, y así a su vez solidarizarnos con los compañeros de Panrico, porque el dinero que se recoja aquí también irá en parte para los compañeros de Panrico, que como decía ya lleva mucho tiempo en huelga y una situación bastante complicada para ellos y para sus familias. Con los compañeros yo sobre todo darles las gracias, porque la lucha que estamos llevando a cabo es una lucha que está sirviendo de ejemplo, no solo ya para los propios trabajadores, sino para la ciudadanía. Sabemos que detrás de este ERE van a venir muchas empresas que están esperando cómo termina nuestro conflicto para llevar a cabo las mismas medidas de despedir a trabajadores con empresas con beneficios. Es decir, no solo estamos luchando por los trabajadores de Coca-Cola, los trabajadores de Panrico. Estamos luchando un poco por lo que es la ciudadanía, la ciudadanía que se va a ver afectada, como lo vemos nosotros, por este tema de la reforma laboral, por esta codicia de los empresarios que parece que no tiene límite y que con la nueva reforma laboral del PP pues le ha dado una herramienta, un arma a los empresarios para despedir. Y nosotros queremos luchar tanto por mantener nuestro puesto trabajo por mantener la industria en Madrid, que se reparta la riqueza de los empresarios, que no existan estas medidas que están tomando ahora de que vale todo para el enriquecimiento y a la ciudadanía pues concienciarla de que un cierre de una planta productiva como la de Fuenlabrada acarrea no solo la pérdida de los puestos directos y los indirectos, sino que al final es un factor de empobrecimiento general de la sociedad. Y es lo que queremos llegar también a la ciudadanía, que sepan, que sean conscientes de que un cierre como una planta nuestra afecta a todo el mundo, a la sociedad y al final empobrece la ciudad de Fuenlabrada, a los alrededores y a toda la comunidad de Madrid.